Hola y buenas chicos como están yo soy Rudito y estamos aquí con un nuevo video para el canal y esta vez de Clash Royale pero esta vez en modo lo cuento como pueden ver XD 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 jajajajajaja bueno pero ya basta de risas y vamos a lo serio el video de hoy es muy importante para mi porque hoy es el cumplea mas menosos de mi canal EFACIO edits beats Amigo, Vidak y el video de hoy se trata de yo abriendo costres con la intención de desbloquear una nueva carta y si no consigo desbloquear la carta tendré que tirarme una uveta de agua muy fría xd. Ya dicho de que se trata el video de hoy les dejo a mi brother para que les explique el por qué no he estado subiendo videos todos estos días xd xd. Un fuerte aplauso para Vidak. Uvito no puede subir videos porque su celular se le daño y no puede editar los dos puntos uv sin nada más que decir vamos con la intro extra. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.